No sé qué piensas tú, pero yo creo que la mayoría de nosotros nos enseñaron a comer pan para el desayuno. Y no solamente para el desayuno, sino también para el almuerzo, acompañarlo con la comidita o sándwiches en la cena. Es un alimento bastante común, pero definitivamente no es el mejor si quieres bajar de peso. Y conforme va saliendo más investigación, también sabemos que no es lo mejor para tu salud. Y por eso, el día de hoy te vamos a dar una alternativa que es delicioso, sumamente fácil de hacer, económica y que va a ayudarte a reemplazar el pan. Y lo único que te pedimos a cambio es que nos ayudes con un like. Te cuento que esta receta la voy a poner a prueba, porque no es de mis favoritos, es uno de los ingredientes. Esa es la receta, la probé yo y está súper rica, pero cuando se la propuse, le dije qué es lo que vamos a hacer. Dijo, ¿qué? Vamos a utilizar ese ingrediente y le va a dar una oportunidad, porque no lo ha probado. Así es que vamos a ver y te va a decir con toda honestidad qué tal, ok. Si te gusta o no te gusta, dilo. Pero este ingrediente es importante porque tiene sulforafano, que ayuda contra la protección del cáncer. Es muy bajo en calorías, muy alto en nutrientes, alto en fibra y de hecho el sulforafano ahora tiene relación también con el metabolismo. Es una investigación reciente que se hizo, te la pongo en pantalla. Como esta es mi receta, por lo general tú mencionas cuáles son los ingredientes. Sí, pero esta vez la vas a hacer tú. Esta vez te voy a enseñar yo cómo hice eso. A ver, pásame el licuador. Lo primero que vas a hacer, vas a poner dos huevos. Ayúdame con eso. Ya. Ya están, entonces los dos huevos en la licuadora. Ahora vamos a poner queso. Hay media taza de queso parmesano rallado. Y simplemente le agregas acá. Mira, el queso se utiliza en esta receta para trabajar como el gluten. El gluten es una proteína. Pero es esta proteína que es así como chiclosa. ¿Por qué se llama gluten? Porque es como glue, que es goma en inglés. Y la utiliza para unir los ingredientes y cuando haces la masa del pan que se estira, es el gluten activándose. Y el queso lo que hace es reemplazar el gluten. La parte de la harina la vamos a suplir con el ingrediente que no le gusta a Erika. Por eso la vamos a poner al último. Ahora, aquí tengo dos cucharadas de harina de almendras, pero eso no es la parte de la harina. Esto es simplemente para que tome una mejor consistencia. Pero si no te gusta la almendra, si eres alérgico o te parece tal vez un poco cara, porque en algunos países es cara, puedes reemplazarlo por linaza molida o por harina de coco también. Ok, y colocas la misma cantidad, dos cucharadas. Si no tienes harina de coco en tu país, te dejamos un video aquí abajo, donde te mostramos cómo realizarlo. Ahora vamos a avanzar con lo que le vamos a dar sabor a esto, antes de ir por el último ingrediente. El ingrediente secreto, suspenso. ¿Los tenemos en suspenso? Bueno, vas a colocar sal rosada o sal marina al gusto. Aquí yo tengo media cucharadita, si te interesa saber cuánto. No necesito más realmente, porque el queso parmesano es bastante salado. Y como a mí me gusta ese toque picantito, vamos a ponerle también pimienta negra al gusto. Y si te gusta más picante todavía, ¿qué le puedes poner? Cayena. Pimienta cayena. Ahora sí vamos a llevar el último ingrediente al microondas. No es coliflor, por si acaso, lo vamos a poner tres minutos en el micro. Y si no te gusta usar el microondas o no lo tienes, puedes cocinar esto al vapor unos 10 a 15 minutos. Yo les iba a decir cuál es el ingrediente secreto ya, pero el director slash editor dijo que no, que lo dejemos para el final. Entonces, ahorita se pone el último ingrediente en la licuadora. Nadie se va del video. Si creían que se podía ni esto, ya no fue. Si pueden hacer esto en un procesador de comida va a ser mejor y más fácil. Porque pueden hacerlo en el licuador, lo estamos haciendo en la licuadora porque todo el mundo tiene licuador. Antes de mezclar todo, quiero darte dos recomendaciones. Puedes añadir lo que voy a añadir en este momento, que es polvo para hornear, para que se eleve. Y también puedes preparar los huevos o las claras de huevo a punto de nieve. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Va a ser la receta más esponjosa. Aquí tengo media cucharadita de polvo para hornear, pero es opcional. Bueno, esto va a estar a una velocidad baja, porque lo que quieres es triturar todo. Espero que no se cocine el huevo con el brócoli. Si lo haces en licuadora te va a pasar esto, pero en el procesador no te pasa. Tienes que abrirlo, moverlo, hasta que se haga bien. ¿Y otra vez? Si le ponemos un poquito de aceite de coco. Pero no quiero agregar muchas porciones de grasa. Por cierto, al final les voy a decir cómo tienen que incluirlo en su plan nutricional. Si están en un plan nutricional con nosotros, o si quieren utilizarlo para bajar de peso. Créeme que no me va a saber bien. Ya va con una actitud de que no le gusta, ¿escucharon? Créeme que no me va a saber bien. El que no espera vencer será vencido. Entonces ya vas así... No, no, ya. Quitar las creencias limitantes. Correcto. Ahora sí, ya está hecho esto. Y lo vamos a colocar en un recipiente. Mira, así es como tiene que quedarte la mezcla. Puedes hacer dos cosas. La puedes colocar en el horno a 180 grados durante 15 a 20 minutos. O la puedes preparar en sartén, así como lo vamos a hacer ahora nosotros. De hecho, vamos a hacer las dos cosas para que veas cómo queda. Antes de colocar la mezcla vamos a engrasar con un poquito de aceite. Aceite de alivio vamos a usar. Un chorrito nomás. Por la forma de esto va a quedar como un muffin. Y será que hacemos un tercer experimento y vemos qué tal queda en microondas también. Y vemos ahí qué tal queda en sartén, en micro y en microondas. Si nos sobra la masa. Claro, si sobra masa hagamos eso. Ya. Este va al horno. Aquí también vamos a usar un poquito de aceite para que no se nos pegue la mezcla. Y lo vamos a rociar. Una cucharada grande por cada pancito. Si tienes cocina a inducción lo vas a colocar en cuatro. Y si tienes cocina a gas tiene que ser a fuego lento. Si no tienes mucha experiencia con la cocina y cuando le das la vuelta a las cosas y se te rompe, lo que puedes hacer es colocar una tapa. De esa manera se cocina por dentro y queda mucho más firme. Y así cuando le das la vuelta no se te rompa. Vamos a darle la vuelta. ¿Ya? Bonito. Mira cómo queda ese de ahí. Para el experimento del microondas lo puedes colocar en una taza. O si tienes un recipiente así como este también lo puedes hacer. Y lo colocas dos minutos y medio. Muy bien. Ya tenemos todo listo. Y esta es la primera vez que hacemos este tipo de experimentos. En el que una misma preparación probamos diferentes métodos de cocción para ver si tienen un sabor diferente. Ya por lo que veo y por la textura de los diferentes resultados creo que sé cuál me va a gustar más. Pero toca hacer la prueba. Voy a probar primero el de microondas. Y queda así como una galletita. Una galletita, sí. En general está rico. Pero está un poco seco. Ahora es práctico porque nos tomó solamente dos minutos y medio prepararlo, ¿no? Da tu opinión 100% real. Si no te gusta, no te gusta. Está bueno. No te veo muy convencida. Ahora probemos los que se hicieron en sartén. Este desde el primer bocado se siente la diferencia. No está nada seco. Este está bien rico para mí. En serio el microondas lo secó bastante. Este está esponjocito. Está mejor. Sabe más al queso. Lo que más sientes en esta receta es el queso. Al menos en esta preparación. El de horno tampoco he probado. Este es el que visualmente me parece más rico. Un panquecito. ¿Cuál te gustó más? Este. En verdad este está más rico. Es el que más tiempo tomó en prepararse. Pero sí está más rico. Sabe un poco más a pan. Oye, me quedé lleno. En serio me estoy llenando. Realmente me gustó bastante. ¿Cómo lo vas a incluir en tu plan nutricional? Cada cucharada representa una porción de grasa y media porción de proteína. Y media porción de vegetales. Así es que puedes ir jugando con las cantidades para ajustarlos en tu plan nutricional. Si no tienes uno aún, anda a adrianyepes.com slash test. Toma el test y escala el programa adecuado para ti. Bueno Lorena, cuéntanos de qué se trata esta receta. Bueno, en sí esta receta es a base de grasas de buena calidad y vegetales. Pero sin carbohidratos. Nuestra base del canelón va a ser el queso. Y el queso es proteína y grasa, ¿cierto? Así es. Muy bien. Tú dime qué hacer y yo lo voy haciendo ya. Ya. Vamos a colocar una tira de queso en el plato. Y vamos a hacer nuestro relleno. Ya. Que es a base de aguacate. Perfecto. Entonces lo aplasto. Así es. Vamos a hacerlo como guacamole. Exacto. Aguacate, grasa monoinsaturada. Y esto lo podemos utilizar como un desayuno o como una cena. Así es, no hay ningún problema. Te cuento que cuando yo era gordo, cuando tenía sobrepeso, alguna vez fui a una nutricionista y me dijo no comas aguacate porque el aguacate es muy calórico y no te va a ayudar a bajar de peso. Desde que incluí aguacate en mi dieta, no solamente me gusta más, sino que he obtenido increíbles resultados. No solamente comiendo aguacate, sino cuidando las cantidades y más de estos alimentos también. Pero era totalmente un mito que no debía comer aguacate si quería bajar de peso. Si un alimento es calórico, no importa. Usualmente las grasas buenas son calóricas. Y mientras no las combines con carbohidratos simples, te vas a llenar rápidamente. Si lo combinas con pan, probablemente te dé ganas de seguir comiendo porque tienes una respuesta de azúcar, insulina, y eso te va a abrir más el apetito y puedes comer cualquier cantidad. Pero si comes grasas buenas solas, eso te va a hacer sentir saciado y lleno. Y muchas veces ni siquiera es necesario contar calorías para bajar de peso, al menos hasta un punto. Luego cuando te estanques, probablemente si quieres empezar a contabilizar calorías, a veces subir para salir del estancamiento, a veces bajar, varía un poco de persona a persona. Otro beneficio adicional del aguacate es que está lleno de magnesio. Y la mayoría de personas tienen deficiencia de magnesio. Si es que incluir eso en tu dieta te va a beneficiar bastante. El magnesio cumple muchísimas funciones y es uno de los minerales más importantes que tenemos en el cuerpo. Si no te gusta mucho el aguacate, quiero que trates de preparar guacamole. Lo único que tienes que hacer es triturar el aguacate y poner pedazos de cebolla y tomate, algo de limón y sal, y el sabor cambia. Mejora mi forma de ver. A algunos de nuestros pacientes y clientes que no les gusta el aguacate les he hecho esa recomendación y cuando lo prueban les fascina. Así que trátalo de esa forma, no tienes nada que perder. Vamos a adicionar la cebolla. La cebolla. Si no me gusta la cebolla. Puedes reemplazarlo con tomate o espinaca. Vamos a probar un poquito de cebolla, ¿ya? No mucho. Siguiente ingrediente. Pimiento amarillo. También puedes utilizar pimiento rojo o pimiento verde. Pero los que tienen un sabor más suave son el amarillo y el rojo. ¿Cuál es la ventaja principal del pimiento amarillo? La vitamina C. Es antioxidante. Siguiente ingrediente. Tenemos albahaca. Para darle un saborcito diferente. Sí, a mí la albahaca me encanta. Se le da un buen sabor. Y de una receta de arroz integral al pesto con albahaca, que es espectacular. Si te gustaría que te compartas la receta de arroz integral al pesto, déjanos un like y un comentario, por si acaso. Muy bien. Siguiente. Ahora sí, vamos a adicionar ingredientes al gusto. Sal marina. Ya. Ok. Esto es para darle sabor. Un poquito de picante. Cayena. Pimienta Cayena Planeta Fit. Así es. Lo encuentran en www.planeta.es si están en Ecuador. Queremos leerles este estudio súper importante que comprueba lo que vamos a hacer en este momento. Mira, el nombre del estudio es la capsaicina puede tener un importante potencial para promover la salud vascular y metabólica por Mark McCarthy. En sí, en este estudio se habla de la capsaicina, pero vamos a tocar dos puntos importantes aquí. La capsaicina es el componente principal de la pimienta cayena, por supuesto. Van a haber personas que también nos van a decir, no, pero es que la pimienta cayena, si tengo gastritis, no me va a ayudar. Todas las cosas que hemos escuchado antes, pero quiero que escuchen la siguiente parte de este estudio referente a esa duda que sé que me van a preguntar ahorita. Impacto en la patología gástrica. Irónicamente, muchos laicos tienen la impresión de que los alimentos picantes pueden causar úlceras. Por el contrario, existe evidencia de que la capsaicina tiende a prevenir y acelerar la curación de las úlceras gástricas. Este fenómeno refleja la capacidad de la capsaicina para inhibir la secreción de ácido gástrico, aumentar la secreción de alcalde y mucosa y también de estimular el flujo sanguíneo gástrico. O sea, promueve una buena ingestión básicamente. En este estudio también habla más adelante cómo en los grupos étnicos que prefieren los alimentos picantes hay menos incidencia de úlceras gástricas. O sea, imagínate. Ahora, con respecto al riesgo de cáncer gástrico, mira esto aquí. La epidemiología de los alimentos picantes es bastante desconcertante. Un reciente metanálisis de estudios pertinentes en Corea y México, donde el consumo excesivo de alimentos picantes es común, concluye que la ingesta diaria moderada de capsaicina, alrededor de menos de 30 miligramos al día, se asocia con una disminución significativa en el riesgo de cáncer gástrico. La verdad es que hay tanta información impresionante en este estudio y no tenemos todo el tiempo para compartirla, pero lo que vamos a hacer es dejar el estudio en la descripción del video para que ustedes mismos lo puedan leer y aprendan estos fantásticos beneficios que tiene la pimienta cayena. La que nosotros recomendamos es pimienta cayena, Planeta Fit, la encuentras en planeta.es. Y si estás fuera de Ecuador, andaré en yepes.com, slash recomendados, y mira cuál es la que recomendamos para ti. Y un poquito de limón. Esto es para que no se oxide. Así es, para que no tenga ese color feo el aguacate y tenga un sabor agradable también, con todos los ingredientes. Yo he hecho guacamole con vinagre a veces también. Queda bueno. También me gusta poner unas gotas en el agua o me gusta prepararme una bebida con vinagre de manzana y limón. Si has visto el canal antes, sabes lo increíblemente buena que es y todos sus beneficios. Por su increíble sabor y contenido de naringenina, activa el metabolismo, también reduce el apetito. Ok, esta es la base, pero si alguno de los ingredientes que vieron aquí no les gusta, lo pueden omitir. Realmente la idea es que disfruten lo que están haciendo, obviamente completando los nutrientes que necesitan. Y aquí tenemos un montón de nutrientes, proteínas, grasas buenas, micronutrientes, vitaminas y minerales. Tanto hidrosolubles como liposolubles. Eso quiere decir que se absorben a través del líquido o a través de la grasa. Así es que, ¿cuál es el siguiente paso? Cuando ya tenemos nuestro guacamole, con una cucharita vamos a colocar en el queso. Vamos a rellenar entonces el queso. Así es, nuestra lámina de queso. Una cucharita, sí, ok. Trata de dejar un poco de espacio. ¿Ahí? Así es. ¿Y lo enrollo? ¿De qué lado comienzo? De este lado. Ok, ahí va una. Y así hacemos las otras. Ahí está. Y si la quieres decorar para que se vea más bonito, puedes ponerle un poquito más de pimienta cayena encima. O cúrcuma en polvo. Perfecto, vamos a probar esa que sobró ahí. Para ver qué tal está la receta de Lorena. Probablemente los huevos son uno de los mejores alimentos para bajar de peso, para eliminar la barriga. No tienen carbohidratos, tienen proteína, tienen grasas buenas, tienen un montón de nutrientes, biotina, te llenan, no son altos en calorías, no elevan la insulina. Son perfectos realmente cuando estás tratando de eliminar la barriga. Es más, hay una dieta del huevo que en algún momento hice una reseña, si la quieres ver te dejo el link en la descripción y el link en pantalla. Pero bueno, lo cierto es que te va a cansar comer huevos todos los días. Yo lo sé. A pesar de que tengamos bastantes recetas aquí en el canal, que puedes hacer panes, que puedes hacer recetas dulces con los huevos. Es algo que te cansa. Y justamente estaba conversando hace unas horas con un cliente que me decía, Adrián, excelente los resultados, estoy súper contento, me gusta la comida, pero ya no quiero desayunar tantas proteínas, tantos huevos específicamente, pero tampoco quiero desayunar muchas proteínas animales. ¿Qué opciones me puedes dar algo tal vez que sea dulce? Y por eso en este video, así como le hice la asesoría a Carlos, quiero hacerte una pequeña asesoría a ti y decirte cuáles son los alimentos. Obviamente las cantidades van a variar de persona a persona. No puedo decirte qué cantidades debes de comer porque no conozco tu caso, no conozco tu objetivo, tu fisionomía básicamente. La de Carlos sí, entonces él le dije, bueno, tienes que comer esto y en estas cantidades y en este momento para seguir viendo los resultados que estás viendo. Bueno, antes de seguir, ya sabes, dejar tu like, tu like nos ayuda a crecer. También le hice a YouTube que este es un tipo de contenido que te interesa ver. Una de las cosas que puedes comer, que sean dulce, pero que no eleven mucho la insulina, van a ser todo tipo de frutas de bajo índice glucémico. Aquí, por ejemplo, tienes el kiwi, tienes las fresas o frutillas, tienes los arándanos o blueberries, tienes las moras o zarzamoras, creo que se dice en otro país. Vamos a ir poniendo imágenes ahí para que sepan exactamente cuáles son. Tienes las mandarinas también, ese es otro alimento que puedes incluir. La piña no es de bajo índice glucémico. ¿Esto qué quiere decir, por si acaso, el índice glucémico? ¿Cuánto va a elevar el azúcar? Y normalmente esa elevación de azúcar viene acompañada también con un mismo nivel de elevación de insulina. Entonces, quieres mantener bajo índice glucémico. De ahí, con índice glucémico medio, en cantidades no mayores a 100 gramos, probablemente vas a tener la piña. Ahora, la piña tiene una gran ventaja también, que la piña, aparte de tener un índice glucémico medio, lo que tiene es una enzima que te ayuda a digerir mejor las proteínas. Entonces, si combinas la piña con alguna fuente de proteína vegetal, como por ejemplo frutos secos, que sí, mayormente son grasas buenas, pero que también tienes proteínas, vas a tener un beneficio adicional para digerir las proteínas. Y aquí, por ejemplo, puedes colocar un poco de piña picada en las cantidades que tú necesites. Ya sabes, si necesitas saber las cantidades, puedes hacer dos cosas. Descargar de alguno de nuestros programas en adrianyepes.com. Llenas los datos y descargas alguno de ellos, o separas una cita con nosotros y hacemos una asesoría personalizada. Pero bueno, lo puedes acompañar con almendras, lo puedes acompañar con nueces, lo puedes acompañar con pistachos, con marañón o cashews también. Lo puedes combinar con avellanas, esto es con lo que hacen la Nutella. Y es más, ya aprovechando que estamos tocando las avellanas, quiero darte otra opción dulce que puedes comer y colocarlo en frutillas como que fuera Nutella. Y espectacular. Es súper sencillo, lo único que tienes que hacer es colocar la cantidad de avellanas que te toca en un procesador de comida o en una licuadora. Y de ahí lo licuas hasta que se empiece a salir el aceite. Una vez que se empieza a salir ese aceite, empieza a mezclarse con la avellana y se hace una pasta. Así como cuando haces pasta de maní o mantequilla de maní, es exactamente el mismo proceso. Pero ahora, para hacerla como Nutella, colocas una cucharadita de cacao en polvo. Si lo quieres un poco más chocolatoso, si es que esa es una palabra, si lo quieres más con sabor a chocolate, le pones una cucharada de cacao en polvo sin azúcar. Y lo endulzas con unas gotas de stevia o lo endulzas con eritritol. Y con eso te queda una Nutella espectacular, súper saludable, que te va a llenar y lo pones ahí con las frutillas. Ese sería otro desayuno increíble que te va a ayudar muchísimo también a tu objetivo. Tienes un nivel de carbohidratos sumamente bajo también. Esta opción me encanta. Porque a mí me gusta mucho la avena. Pero la avena es muy alta en carbohidratos. La avena, pues de pronto, si no tienes metabolismo lento o daño metabólico, incluirla. Sí, y no engordar en las cantidades adecuadas, especialmente si eres activo. Pero si es tu caso, como el de muchas de las personas que nos están viendo, la avena no va a ser un alimento que te va a permitir bajar de peso. Ahora, lo que puedes hacer es reemplazar esa avena. ¿Con qué? A ver, te voy a dar la receta. Por ejemplo, colocas en un plato hondo, como que fuera un cereal, de 6 a 8 onzas de leche de almendras o leche de coco sin azúcar. Luego colocas o dos cucharadas de linaza molida, pero este no te va a quedar la misma textura. Es rico, pero no te va a quedar la misma textura. O colocas simplemente de una cucharadita a una cucharadita y media, nada más, de Fiber Booster. Que eso es polvo de cáscara de semilla de cilio. Cuando tú mezclas eso con un líquido, qué increíble. Esa es una textura riquísima. Ahí te voy a poner unas imágenes en pantalla. Y te queda como una avena. Lo endulzas con stevia, le pones kiwi picado, le pones arándanos, cualquiera de las frutas que te mencioné hace un momento. Y hay un poco de nueces picadas encima. Si lo quieres con un sabor diferente, le puedes poner algo de esencia de vainilla, aunque sinceramente no es necesario. Así te va a quedar muy, muy rico. Es una avena bajísima, no es una avena, bajísima en carbohidratos que te va a llenar bastante, que te va a ayudar a ir al baño. Y aquí tenemos doble beneficio. Porque además de ser un alimento que no eleva la insulina, que te va a ayudar a perder grasa en el área, no específicamente en el área del abdomen, sino en toda el área, incluido el abdomen. Cuando bajas suficiente porcentaje de grasa corporal, también vas a ayudar a este problema de una barriga hinchada, una barriga inflamada. Todo el mundo quiere el estómago plano, o casi todo el mundo quiere el estómago plano. Entonces tienes que perder grasa corporal, pero también tienes que asegurarte que tu estómago no esté inflamado, porque si no vas a ver esa protuberancia y no te vas a ver ni sentir bien. Con esta fibra, con la cáscara de semilla de cilio, vas a ayudarte a ir al baño y eliminar cualquier residuo de materia fecal que pueda estar provocando ese efecto. Es un digestivo muy poderoso, va a beneficiarte también bastante en ese lado. Ahora, para complementar eso, y justamente por el tema de la inflamación y la digestión, quiero compartirte una bebida con la que puedes romper tu ayuno y obtener este beneficio de eliminar la barriga rápido. Y si lo complementas con la receta que te acabo de decir, y las frutas y los alimentos, va a funcionar aún mejor. Así es que puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Lo primero que tienes que hacer es colocar en una licuadora un manojo de espinaca o de espinaca de ibis. Si prefieres colocar otro vegetal de hoja verde, como por ejemplo rúcula o albahaca, lo puedes hacer. Con albahaca queda un sabor increíble. Así es que ya lo dejo a tu elección. Pon un manojo de algún vegetal de hoja verde. Luego vas a colocar el jugo de un limón, vas a exprimir un limón. Si quieres poner la cáscara completa, lo puedes hacer también. Tienes bastantes nutrientes en la cáscara, por cierto. Y con la parte de la fruta, vas a colocar kiwi en las cantidades que te toque. Y también vas a colocar apio. Esto va a funcionar no solamente como un digestivo muy bueno, sino que te va a dar potasio, te va a dar magnesio, te va a dar energía. Y también va a funcionar como un pequeño diurético para eliminar cualquier exceso de líquido que tengas ahí. Así es que con el tiempo utilizando estos alimentos en las cantidades adecuadas para ti, combinándolo con esta bebida, vas a ver excelentes resultados. Ahora, tal vez los que practican ayuno intermitente digan, pero bueno, a lo mejor el mejor desayuno para bajar de peso es no desayunar, es hacer ayuno intermitente. Y sí, pero recuerda que también hay protocolos de ayuno intermitente que se hacen en la noche. Es decir, hay personas que practican el ayuno intermitente porque su última comida la hacen a las 3 de la tarde, 5 de la tarde y que sí hacen un desayuno. Así es que esto va a ser para esas personas. Yo antes hacía ayuno intermitente hasta la 1 o 2 de la tarde por lo general y hacía mi última comida entre 9 y 10 de la noche. Pero me había olvidado lo mucho que me gustaba desayunar huevos, huevos revueltos, huevos duros, tortillas de huevo, una variedad de cosas, ¿no? Pero ayer llegó un punto que ya me cansé de comer huevos y quería algo diferente. Y lo que me preparé quedó espectacular porque tenía ganas de comerme un cereal. Así como los típicos cereales que le das a los niños, porque no deberías, sinceramente. Yo, cuando mi hijo está en mi casa, totalmente prohibido, eso no lo tenemos aquí. En la casa la más diferente, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, el punto es que me dio ganas de comerme ese cereal y... Y que me pasé algo. Sí, y me puse a pensar, ok, ¿qué puedo poner que tenga la cantidad necesaria de proteína, que tenga los nutrientes que quiero y que tenga como que ese crunchy que tiene el cereal? Y descubrí esta receta que quedó increíble y te voy a compartir. Y te la voy a decir cómo tienes que añadirla en tu plan nutricional para que veas los mejores resultados. Porque ya sabes, estas son herramientas, son recetas que utilizadas dentro del plan nutricional y con el contexto correcto, con las calorías correctas, vas a ver los mejores resultados. Además les va a parecer súper divertida porque tienen colores súper llamativos y la comida primero entra por los ojos. Bueno, ahora, ¿cómo empezamos esta receta? ¿Cómo empezamos? Esto es muy fácil. Vas a colocar en un... La verdad que sí es súper fácil. Vas a colocar en un bowl, en un tazón y esta vez no vamos a poner estudios. Oye... Así que nos pusieron que por qué ponemos estudios. Hay un motivo y es un motivo muy importante porque queremos que ustedes tengan lo mejor y que aprendan de lo que nosotros les damos. Y las herramientas necesarias para que puedan seguir su proceso. Sí, porque si tú comes esta receta pero sin entender que tienes que reemplazar con otras cosas, simplemente adicionas, añades calorías. Y yo tengo una misión aquí, tengo una misión de realmente enseñarte y hacer una diferencia en tu vida. Y nuestro equipo tiene esa misma misión. Por eso queremos que estés tranquilo de que todo lo que te decimos tiene algún soporte. Te soy sincero, la mitad del contenido que está en internet, especialmente sobre nutrición y fitness, es basura. No te sirve para nada. Es más, te quiero poner una imagen en pantalla de lo que pasó por tomar una bebida chupagrasa durante unas semanas. Mira el antes, mira el después. Y obviamente sabía que eso iba a pasar, pero quería probar el punto. De que simplemente añadiendo estas cosas, fuera un contexto adecuado, te pueden perjudicar en lugar de beneficiar. Y es por eso. 6 onzas de leche de almendra sin azúcar. La vas a colocar en un bowl. Sin regar, por favor. Sin regar. Ya regué. Y para añadir la proteína, los aminoácidos, que ya sabes que son importantísimos por muchos factores, vamos a poner aquí 30 gramos de proteína en polvo. Si no tienes proteína en polvo, puedes colocar colágeno hidrolizado. El que te recomiendo es Colagen Booster, te dejo el link en la descripción. Pero el colágeno hidrolizado no tiene dulce. En cambio, esta proteína tiene un sabor a vainilla y también ya está endulzada. Si le pones colágeno, que no tiene sabor, le pones stevia para endulzar y si quieres unas gotas de esencia de vainilla para darle sabor, aunque no es necesario. Muchas veces nos preguntan qué proteína recomendamos. Si estás en Ecuador, te recomendamos la proteína Isomix. Y si estás en Estados Unidos o en otras partes, te dejamos un link en la descripción. Seguro también nos van a preguntar si es que los niños pueden tomar proteína o pueden tomar colágeno. Definitivamente sí. A los bebés les dan fórmula. Así es. ¿Y qué es la fórmula? Es leche deshidratada. ¿Qué es la proteína? ¿Y qué es decir la proteína? Es suero de leche deshidratado. Y de hecho tiene muchos menos preservantes y conservantes que la fórmula que le dan a los bebés. La cantidad que necesitan los niños probablemente va a ser menor. No pondría 30 gramos, pondría 15 gramos para un niño, por ejemplo. Y lo mismo con el colágeno hidrolizado. Erika es una de las personas que recibe los mensajes que nos mandan por WhatsApp. Tenemos un community manager también. Entonces ella sabe perfectamente lo que ustedes quieren. Por eso les hace la recomendación. Sí. Muy bien. Tenemos que mover esto. Tenemos que mezclarlo bien, que se disuelva bien en la leche. Con el dulzor y la proteína. Y luego agregamos los otros. Dulzor. Esto va a ser una mejor idea para mezclar la proteína más fácilmente. Porque se le está complicando aquí con la cuchara. Lo colocas en un shaker, en un vaso mezclador. Te pongo uno en pantalla. Lo mezclas bien y luego lo viertes en el tazón. Más rápido. Ahora que ya está mezclado todo con la proteína, vamos a ponerle el segundo ingrediente. ¿Qué es? Una cucharada de linaza molida. Estás llevando una dieta baja en carbohidratos. Tal vez en algún momento has sentido estreñimiento. Y agregar linaza molida te va a ayudar bastante con eso porque es alta en fibra. De una vez mezclemos ahí. Yo me estoy tomando el café que me agrasa. Así es que si no vieron ese video, se los dejo en pantalla y aquí en la descripción. Porque esto es muy bueno. El siguiente ingrediente. Pasemos al siguiente ingrediente. Regresó el ingrediente like que se nos olvidó. Pedimos el like, pero no lo pedimos como ingrediente. Ya sabes, si tu like esta receta no funciona. Así que deja lo que estás haciendo en este momento. Deja un like que así nos ayudas a crecer. Y también le dices al algoritmo YouTube que es un tipo de contenido que te interesa a ver. Bueno, ahora sí hablando en serio. Vamos a colocar una cucharada de chía molida. Y esto también tiene fibra, también tiene omega 3. Es similar a la linaza en muchos aspectos. Pero tiene una característica que nos va a ayudar a que esto sea un poquito más crujiente y más espeso. Probablemente sabes que la chía cuando la colocas en algún líquido se hace como un gel. Se absorbe y se hace como un gel. Y eso es lo que queremos lograr aquí en esta receta. Bueno, ya pasaron 5 minutos. Está un poco más espesa nuestra mezcla. No tiene que quedar totalmente gelificada. Con que esté un poco espeso está bien para nosotros. Y ahora vamos a agregar el siguiente ingrediente. Uno de los favoritos del canal. Tenemos ahí 10 gramos. Perdón, no son 10 gramos. Son 10 gramos no es nada. 10 frutillas. Son 10 frutillas picadas. Y las vamos a mezclar. Con esas frutillas ya está quedando un bonito color ahí. Quiero darle esto a Nico. No se le ha dado todavía a esta receta. Quiero ver qué tal. No. Me quedó tan rico que quería compartírselos. Sí, creo que es una forma para que los niños coman de una manera más sana de ahora en adelante. Sí, esos cereales son pésimos. La mayoría de las cosas que son procesadas para niños y adultos son perjudiciales. Sí, los niños lo ven como bien. Pero realmente no. Están queriendo cosas dañinas para su cuerpo. Sí, lamentablemente esa es la sociedad en la que vivimos. La mayoría de personas ven una alimentación normal. Comer todo ese tipo de alimentos procesados. Pan a cada rato, azúcar a cada rato. Y eso no tiene nada de normal. Este canal es para aprender, para que te distragas un poco. Y si te gusta este tipo de contenido, donde aprendes, pero también donde te puedes divertir y desestresar, suscríbete en este momento al canal y activa las notificaciones. El otro, ya nos faltan dos. Lo vamos a sacar del congelador. Aquí tenemos 10 moras medianas. Y esto está de congelado para tener ese crunchy. Bueno, entonces colocamos aquí de 8 a 10 moras. Muy bien, los dos últimos ingredientes entonces. Tenemos aquí 10 gramos de frutos secos. De cualquier fruto seco que tú quieras. Aquí hay nueces de Brasil. Picadas. Algo que probablemente debes saber de las nueces de Brasil es que no puedes comer muchas de ellas en el día porque puede darte un exceso de selenio. Selenio. Y se vuelve tóxico. Y aquí tenemos 15 gramos de coco rallado. Ay, mira eso. Se me estaba olvidando de algo. Le vas a espolvorear canela. Vimos como la canela ayudaba a personas con daño metabólico o resistencia a la insulina. Le puse mucho y ya lo dañé. Ya quedó feo, pero estaba bonito. Pero bueno. Ayuda mucho a las personas con resistencia a la insulina para pérdida de grasa. Inclusive grasa abdominal. No te vayas aún porque tenemos que decirte lo más importante. ¿Cómo lo vas a incluir dentro de tu plan nutricional para ver los mejores resultados? No sabes las ganas que tengo de comerme esto ahorita. Pero bueno, les voy a decir antes cómo tienen que incluirlo en el plan nutricional. Aquí hay una porción de proteína y hay dos porciones de grasa. Entre la linaza, la chía, la leche de almendras tienes una. Y ahí con los frutos secos y el coco rallado tienes dos porciones de grasa. Si es que en tu plan tienes más porciones de grasa, puedes agregar más de coco rallado o puedes agregar más frutos secos también. Si tú no tienes tu plan aún, anda a adrianyepes.com.es Toma el test y descarga el programa adecuado para ti. A probar entonces. A prueba tú primero. Pero con fruta y coco. Crunchy. Crunchy, ¿no? ¿Y para qué poner la stevia? Está súper. La proteína ya tiene dulce. Se le puede poner kiwi también, ¿no? Puedes hacer variaciones, le puedes poner kiwi. Si extrañas el cereal, definitivamente esta es la solución perfecta. Hoy día vamos a hacer un desayuno delicioso, bajo en carbohidratos, ideal si estás en una dieta cetogénica o si has descargado mis planes Hard Weight Loss y Extreme Fat Loss desde reanyepes.com. Es muy sencillo, aparte es riquísimo, no creo que te va a tomar más de dos o tres minutos hacerlo. Lo único que vas a necesitar para esta receta son unos pocos ingredientes. Mira cuáles son. Ok, aquí tengo un vaso de seis onzas de leche de almendras y a esto le vamos a añadir esencia de vainilla. Yo puse aquí una cucharadita, pero si a ti no te gusta el sabor a vainilla tan fuerte, puedes poner menos cantidad de él. Ahora lo vamos a mezclar. Y lo vamos a endulzar con stevia Planeta Fit. Esto es stevia al gusto, es la hojita pulverizada, que además tiene clorofila. Y ahora vamos a agregar dos cucharadas de chía. Aquí yo he utilizado chía molida con probióticos. Algunos de los beneficios que te va a aportar la chía es que es muy buena para la saciedad, tiene proteínas, tiene ácidos grasos, es alta en omega 3, por lo cual es antiinflamatorio. Y por ese mismo motivo también te ayuda al sistema cardiovascular. Ahora la tienes que dejar reposar durante unos 10 minutos, porque la chía tiene una característica bastante interesante, probablemente ya lo sabes. Cuando te entra en contacto con un líquido, absorbe ese líquido y se hace un tipo gel. Y cuando lo mezclas con cosas como leche de almendras, absorbe ese líquido delicioso y nutritivo para ser un tipo pudín. Pero si eres una persona que requiere un poco más de proteína porque quiere tonificar, porque quiere una buena salud de piel y cabello, acuérdate que los aminoácidos también son responsables de la salud de tu piel y cabello, puedes añadir un suplemento proteico a esta receta como la proteína Isomix. Y si lo haces, tienes que colocar la proteína antes de colocar la chía para que de esa manera se mezcle bien. Recuerda que si estás en Ecuador puedes conseguir los productos Planeta Fit en www.planeta.es. Lo único que tienes que hacer es dirigirte a esa página y puedes realizar tu compra con Paypal, tarjeta de crédito o también hacer tu pedido por teléfono, como lo indica ahí. Ya pasaron 10 minutos y mira cómo quedó esto. Es un pudín delicioso, muy, muy nutritivo. Así que tienes aquí un desayuno en 2 minutos. Si no tienes mucho tiempo para dedicarle a la cocina, esto es una excelente opción que puedes incluir en tu desayuno. Y si estás haciendo ayuno intermitente, esto también lo puedes utilizar porque rompes el ayuno con eso, ya sea que lo rompas a la media mañana o incluso en la hora del almuerzo, es una excelente opción. Y bueno, fanático del fitness, ese fue el video. Recuerda que si quieres obtener más recetas como esta, puedes descargar mi libro digital, Yo Fit, desde areanyepes.com. ¿Qué te tenemos el día de hoy? Tenemos un batido que te va a servir como reemplazo de desayuno. Hace unas semanas hicimos un reemplazo de cena, pero algunas personas nos dijeron, yo no hago ayuno intermitente en la mañana, hago ayuno intermitente en la noche, o a veces no tengo hambre en la mañana y no hago ayuno intermitente nunca. ¿Qué puedo tomar? Y aquí te tenemos la solución. Algo importantísimo de esta receta, que si no lo hacen, no van a ver resultados. ¿Qué es lo que es? Darnos un like. Tienen que dejar un like. Si no dejan un like en este video, este batido no funciona. Así es que ya saben, en este momento, para un ratito, deja un like y ayuda a que otras personas también reciban esta información. Les cuento que a mí me ayudó muchísimo este batido en el proceso de pérdida de peso, porque como trabajaba en un lugar que cumplía horarios súper rigurosos y todo, entonces no tenía mucho tiempo, exactamente. Entonces lo que hacía era levantarme, prepararme mi batido, me lo llevaba a la oficina. Es más, me compré una de esas licuadoras cortátiles y la tenía en mi oficina. Entonces llevaba mis ingredientes, los tenía en la oficina y me preparaba mi batido a las 12 del día o 11 de la mañana, que ya me daba hambre. ¿Te acuerdas cuando comenzaste? Voy a poner la foto de ella del antes y el después para que vean. Pero cuando ella comenzó... ¿Qué nos pusiste? Bueno, pero es que no todo el mundo ve todos los videos, de pronto no vieron tu cambio, entonces vamos a poner la foto ahí. Que vea mejor el video anterior. Pero igual va ahí la foto ya, por si acaso. Pero bueno, cuando ella comenzó, nosotros comenzamos a salir. Estabas tú en el mismo gimnasio que estaba yo, ¿verdad? Sí. ¿Y tú fuiste para una asesoría, para una cita? Sí. ¿Así fue? Sí. ¿Que te convence a ayudar? Porque no me acuerdo cómo fue que te convence a ayudar para bajar. Claro, porque te estabas dando asesoramente en el gimnasio. En Diana Quintana, claro. Y bueno, no quise hacer con ella ayuno intermitente primero. Quería hacer una dieta con 5 comidas porque tenía muy poca masa muscular y necesitaba que aumente masa muscular. Y yo sé que ustedes ven mucho ayuno intermitente, pero esa no es la única estrategia que nosotros utilizamos. La utilizamos cuando es necesaria. Si no es necesaria, como fue en el caso de ella, al comienzo no la usamos. Pero eventualmente sí pasamos ayuno intermitente. Después de cuánto tiempo, más o menos? Fueron dos meses. Fueron dos meses. Entonces es que te sirvió este batido durante un tiempo. Sí. Y bueno, a mí también me gusta mucho el café y el cacao. Ya le hiciste spoiler a dos ingredientes. Nosotros vamos conversando y vamos colocando uno a uno los ingredientes. Ok, ok, perdón. Pero ya hiciste spoiler de los dos. Bueno, perdón. Pero bueno, faltan cuántos ingredientes son aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son seis ingredientes realmente. Y este de aquí es opcional y tengo que explicarles muy bien. Además ustedes ya saben que no solamente son los ingredientes. Si eres nuevo en el canal es muy importante que te quedes hasta el final porque te vamos a decir cómo tomarlo, cómo incluirlo dentro de tu plan nutricional para ver los mejores resultados. Muy bien. Ahora sí, ingrediente número uno. Tenemos un vaso de agua. Esto va a ser una porción para dos personas, por cierto. Y nosotros no lo vamos a tomar como desayuno. Creo que ya son las seis de la tarde. Afuera ya estás por ese. Sí. Bueno, es a las siete. Pero como a ti no te quita el sueño el café. Para nada. Puedes tomarlo. A ti sí te quita. A mí se me quita un poco, pero voy a hacer un sacrificio esta noche. Segundo ingrediente, café instantáneo. ¿Cuánto? Dos cucharadas. Si no te gusta tan cargado, puedes utilizar menos café también. Si no tienes café instantáneo o no te gusta, prefieres el café filtrado, lo puedes utilizar también. No hay ningún problema. A muchas personas les gusta el café a pesar de que es amargo. Cuando tú eras niño, cuando tú eras niño, niña, ¿te gustaba el café? A mí sí. Dímelo tú en los comentarios. A mí no me gustaba, me parecía súper amargo. Es más, yo no tomé café regularmente hasta cuando ya estaba en mis 33, 34. Y de ahí recién, cuando yo tomaba café, era tan sensible al café que me prendía, me aceleraba. Dios mío, es más. Ajá. Es más, yo tomaba un poquito de té verde como pre-workout, como pre-entrenamiento, y era como que una bomba de energía por ese poquito de cafeína. Pero poco a poco me he vuelto menos sensible al café. No, a mí sí me gusta. Siempre he tomado café. Sí. Sí. En mi caso son muchos de tomar café. Bueno, además del sabor, que a algunas personas les gusta. El olor. El olor también acelera el metabolismo. El café tiene un incremento en tu ritmo metabólico basal y ayuda a movilizar ácidos grasos para ser utilizados como energía. Así es que además de ese beneficio del buen sabor, tiene el beneficio de que te acelera el metabolismo. Cocoa en polvo, dos cucharadas también. La cocoa en polvo lo que va a hacer con nuestro batido es darle un delicioso sabor a chocolate. Sí, y también te ayuda a liberar endorfinas y te ayuda a sentirte bien. Y cuando te sientes bien, tomas mejores decisiones, inclusive también en tu dieta. Baja la ansiedad sobre todo. ¿Ok? El otro ingrediente. Estevia, dos sobrecitos. Ya, con eso vamos a endulzar, con dos sobrecitos estevia. Si tienes estevia en gotas, también funciona. Si tienes eritritol, también es una buena alternativa. Aspartame no me gusta, por cierto. No me parece que es una buena alternativa. ¿Hay personas que lo pueden tomar sin estevia? Claro, si te gusta el café, las cosas amargas y dulces, lo puedes tomar así. Personalmente me encanta el sabor dulce. Entonces, definitivamente lo prefiero con estevia. Ahora, como no había leche de almendras, como no había leche de coco, vamos a utilizar el alimento real para dar esos nutrientes a este batido. Y es sencillo. Es sencillo, es sumamente sencillo lo que vamos a hacer. Vamos a licuar almendras. Entonces, vamos a colocar 60 gramos de almendras y aquí vas a tener la vitamina E, aquí vas a tener la fibra que decía Erika, vas a tener los ácidos grasos esenciales y no nos hizo falta leche de almendras. Siempre tenemos que ver la forma de salir adelante y de ver cómo lograr un objetivo. No hay excusas, al menos para mí no hay excusas. Siempre tenemos que buscar la forma. Mira cómo solucionar el problema. En la vida siempre van a haber problemas. En todo momento. Y tenemos que ver la forma de seguir al siguiente nivel. Si quieres puedes darte un break, puedes darte un espacio, pero no te rindas. Sigue en el camino. El siguiente ingrediente, cuando vas a tomar este batido como reemplazo de una comida, es sumamente importante. Sí, Erika tiene absolutas razones. Si has ido del canal antes, probablemente sabes por qué. Cuando reemplazas una comida con un batido, tienes que tener los nutrientes esenciales, ¿verdad? Acidos grasos esenciales, de las grasas buenas, preferiblemente vitaminas y minerales, que son los micronutrientes. Y el otro nutriente esencial es la proteína, los aminoácidos esenciales. Si no colocas proteína en un batido de reemplazo de alimento, vas a perder masa muscular, metabolismo más lento y no va a ser un reemplazo real. En este caso tienes algunas opciones. Poner un suplemento proteico, como la proteína Isomix. Yo voy a utilizar aquí colágeno. ¿Por qué? Porque la proteína Isomix tiene dulce. Entonces, si la pongo aquí, va a ser muchísimo más dulce y ya le pusimos stevia. En cambio, el Collagen Booster, te dejo el link en la descripción, no tiene dulce, es totalmente puro y lo podemos agregar sin problema. Si no quieres añadir un suplemento proteico, cómete claras de huevo con este batido y así completas. Ok, todavía queda un ingrediente, pero ese ingrediente se lo va a poner al final. Lo primero que vamos a hacer es licuarlo. Para mezclar todo esto, vamos a poner hielo y queda uno que también dentro de los componentes de este alimento tienen algo que acelera el metabolismo y ayuda a mejorar la resistencia a la insulina y la ansiedad por comer. Un ingrediente súper poderoso. Listo, ya está mezclado. Falta el siguiente ingrediente y de ahí vamos con las recomendaciones, que eso es súper importante, así que no te vayas todavía. Ok, y el ingrediente final es coco rallado. El coco tiene triglicéridos de cadena media y ese es un tipo de grasa que, como te decía, acelera el metabolismo. Hicimos un video muy completo sobre la grasa que más te ayuda a adelgazar y en el primer lugar se lo llevó el MCT, los triglicéridos de cadena media. Y el coco tiene eso. Pruébalo, antes de decirles cómo lo tienen que tomar para ver los mejores resultados. ¿Qué tal? Sí, a pesar de tener solamente agua, quedó cremoso y espumoso. Y eso es por las almendras. Sí, quedó rico. Sí, quedó rico. Yo le pondría un poquito más de stevia. Yo sé que a ti te gustan las cosas más amargas. O sí, un poco más de stevia. Bueno, entonces tú puedes ponerle stevia al gusto, puedes ponerle un poquito más de stevia, menos stevia, como te guste el dulzor. Ok, ahora sí, ¿cómo la vas a tomar? Si estás en un plan nutricional con nosotros o tienes alguno de los programas en adrianyepes.com, si ya lo tienes, esto es media porción de proteína y una porción de grasa con los 30 gramos de las almendras. La cantidad de coco que utilizamos es muy poquita para contabilizarlo, pero si utilizas 30 gramos de coco, en cada uno tienes otra porción adicional de grasa. Sí. ¿Sí? Súper sencillo. Si no estás en un plan nutricional con nosotros y no tienes nuestros programas, recomendaciones generales. Ok, reemplazas tu desayuno con esto, pero luego no es que vas a comer cualquier otra cosa, como dicen esas otras marcas, no quieres alimentarte bien. ¿Qué es lo que les sugieres que remuevan para ver los mejores resultados? Los resultados que tuviste, por ejemplo. ¿Qué crees que deberían remover? En mi caso lo que yo removí fue el azúcar, el arroz blanco y todo lo que era hecho con harinas blancas. Eso es pan, fideo, pastas, pizzas. Tal vez están diciendo, hoy tengo que dejar todo eso, qué pereza. Tienes que ver todas nuestras recetas, tenemos un reemplazo para cada cosa. No hay excusas, como les dije. Tienes que remover esas cosas, tienes que nutrirte bien, tienes que ver las cantidades. Lo mejor es que vayas a tu plan nutricional, si no lo tienes y estos consejos, te va a ir muy bien. Vamos a preparar unos panquees que sacamos del libro de recetas. Unos panquees deliciosos. Así que, comadre, ando en... Vamos a la obra. Hay más de 60 recetas para dieta cetogénica, así que aprovecha y anda el link en la descripción para que lo puedas descargar. A ver, nuestro primer ingrediente son tres huevos enteros. Y vamos a colocar unos 60 gramos de queso. En este caso utilizamos queso mozarela. Ya. Ahora vamos a utilizar un poco de harina de coco, una cucharada de harina de coco. Cuando hagan recetas con harina de coco, no se pueden exceder con la cantidad de harina de coco, porque si no la receta queda seca. Así que hay que buscar un buen nivel entre la parte grasa de la receta con la parte de la harina, en este caso de coco, que como es muy alta en fibra, deja secas las recetas cuando te excedes de la harina de coco. Muchas veces me preguntan si la avena... La harina de avena se puede utilizar en estas recetas. Me encantan las cosas con avena, pero, y esta pregunta me hacen siempre, ¿puedo cambiar harina de almendras y harina de coco por harina de avena? Y con esto les voy a responder. En media taza de 40 gramos, tienes 27 gramos de carbohidratos totales con 4 gramos de fibra. O sea, son 23 gramos netos. Es bastante alto. Es casi el 50% de esto es carbohidrato. Y por eso no es una buena alternativa para utilizarlo en recetas de dieta cetogénica. Y la respuesta es que no, pero también me preguntan sobre otras harinas. Y si es así, déjenmelo saber en los comentarios. El siguiente ingrediente son 3 onzas de leche de almendras. Esta es la base líquida y también una base grasa. Y el resto de la leche de almendras es para mí, porque me trajo un vasote de leche de almendras. Luego vamos a mezclar algunos ingredientes, todavía nos faltan unos importantes, pero vamos a comenzar con la mezcla, con la batidora de mano. Esta batidora de mano es bien práctica. Se muere un poquito más que la normal, pero tienes menos que lavar. A ver, saca. ¡Págalo! Ya se moché. No, está bien, está intacta. Bueno, así es como debe quedar nuestra mezcla. Y ahora los siguientes ingredientes, ¿cómo los ponemos? Los vamos agregando mientras vamos batiendo. Ya. El siguiente ingrediente va a ser esencia de vainilla. Ya, esto lo puedes poner al gusto. Al gusto. Vamos a darle un sabor diferente a este panqueque. Tengo algunas esencias. Tengo esencia de mantequilla, tengo esencia de cereza, esencia de café, esencia de arron. El otro día hicimos un muffin de arron increíble, espectacular. ¿Por qué no usé esa esencia de arron en esto de aquí? Porque no es tan común, no es tan conocido. Pero realmente lo pueden hacer. Ahora vamos a agregar un poquito de stevia en nuestra preparación porque el sobrante ya vas a ver en qué lo vamos a ocupar. Mientras Lorena prepara los pancakes, yo voy a hacer una mermelada con estas frutillas. Lo que tienes que hacer es colocarla en el microondas por 90 segundos. Si no te gusta usar el microondas, simplemente lo puedes calentar en una olla y luego te voy a enseñar el siguiente paso. Ahora vamos a colocar un poco de aceite de coco. Vamos a colocar una parte de nuestra mezcla en el sartén caliente. Yo ya regresé y ya tengo hecho casi todo y te veo enterita. ¿Cuánto vas a usar ahí? ¿La mitad? Sí, solo la mitad porque vamos a hacer dos pancakes. Uno para ti y uno para mí. No, esta vez solo tú los vas a comer. ¿Y cómo así no los vas a comer? Porque ya estuve un poquito delicada del estómago. Entonces prefiero evitar. Claro, porque por eso no saliste en los videos de la semana pasada. Así es, estuve muy enferma y aparte de eso tuvimos bastantes pacientes. Ajá. Te quedó perfecto, Lorena. A este de aquí le hubiera puesto unas chispitas de chocolate si es que hubiese tenido. Mira, así quedó la frutilla después de que la cocinamos un minuto y medio en el microondas y lo que vamos a hacer de hecho esto fue una de mis primeras recetas en YouTube. Esta receta nos tomará solamente 5 minutos de hacerlas y es sumamente baja en calorías y excelente para la salud. Como pueden ver la mermelada es pesado bastante y es casi igual a la textura de una mermelada normal. Sin embargo, tenemos muchos beneficios añadidos como omega 3 y una gran cantidad de antioxidantes. Por cada 100 gramos de nuestra receta light tenemos solamente 67 y en la receta tradicional por cada 100 gramos tenemos 250 calorías. Y con un tenedor vamos a hacer la puré. Y la frutilla es dulce pero no es tan dulce así es que vamos a agregar el resto de la stevia de lo que sobró de los pancakes. O el títol si tienes también. Mezclamos nuevamente. El siguiente ingrediente es opcional pero te va a espesar aún más tu mermelada y aparte te va a añadir fibra y omega 3 en la receta. Así es que vamos a colocar una cucharadita de chía molida. Si te gusta la mermelada de mora puedes hacer esto con mora. Una vez la hicimos con maracuyac que quedó rico también. Mira, ahí está lista la mermelada que vamos a poner encima de nuestros pancakes keto. ¿Sabes qué parecen? Parecen crepes. La plena, ¿no? Cada vez le vamos a decir pancakes y tú pones crepes porque más parecen crepes. Sí. Crepes keto. Haremos unas crepes keto. Di eso. Di crepes keto. Crepes. Crepes keto. Crepes keto. Haremos unas crepes keto. ¿Qué? Yo creo que ya está. Ahora sí. Y vamos a ponerle la mermelada encima. ¡Ah! Esa belleza de plato. Ahora sí, mi parte favorita. Comer. Ajá. Claro. Bueno, Lorena, de lo que te vas a perder. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? Hay unos jarabes o siropes que son 100% keto. Pero así como los jarabes que ponen en los pancakes. Se llama goma santana. Con goma santana hacen una base. La goma santana es pura fibra. Lo endulzas con eritritol y le pones un poquito de mantequilla, una esencia de maple y queda idéntico, idéntico a la salsa pancakes. Lo que hemos hecho aquí es usar una receta de Lorena que hizo hace algún tiempo que es un pan sin harina para bajar de peso o para adelgazar. También funciona si es que tienes diabetes, resistencia a la insulina, realmente es muy bueno. Así que vamos a hacer hoy día un pan de canela. La variación que vamos a hacer, bueno, ya la van a ver, pero no la hemos probado, sinceramente. Este es un tipo de experimento que al final del video vamos a saber qué tal quedó. Yo creo que va a quedar bien porque es dulce y porque la base del pan de Lorena quedó riquísima. Y con estos ingredientes lo que vamos a hacer al menos hasta donde yo creo es añadir al sabor. Así que quédense hasta el final del video para saber realmente si nos quedó bien o no. Comienza tú con la primera parte de la receta que ideaste tú esa vez y yo pongo lo que estoy ideando yo ahorita. Como les dijo Adrián, esta receta no solamente le sirve para adelgazar, sino para personas que tienen resistencia a la insulina o diabetes. Perfecto. Ok, cuéntanos qué vamos a colocar primero. Vamos a colocar las tres yemas de huevo. Así es como tradicionalmente era tu receta, ¿no? Aunque le falta algo ahí. ¿Qué es? Vamos a mezclar con queso. ¿Cuánto queso hay ahí? Hay tres cucharadas de queso. ¿Tres cucharadas de qué tipo de queso? Queso mozzarella. Queso mozzarella, ok. Aquí era donde se agregaba supuestamente la parte saladita que era selmarino al gusto, pimienta, solamente que aquí le vamos a dar el toque dulce. Ya. Ya entonces omitimos esa parte. Ok. Y ahorita vamos con la parte que tú quieres implementar. Ya, con la stevia entonces. Así es. A ver, yo creo que por la cantidad de ingredientes que vamos a usar aquí voy a colocar media cucharadita de stevia porque la... Estamos utilizando hoja de stevia y esto es bien dulce. Por cierto, como siempre nos están preguntando dónde pueden conseguir los ingredientes que nosotros utilizamos y sé que nos están viendo de diferentes países. Lo que se le ocurrió a Lorena es que vemos una página de recomendados en adrianyepes.com. Así es que pueden ir a adrianyepes.com slash recomendados, eligen el país donde están y ahí les va a salir un listado de los productos que nosotros recomendamos y los va a dirigir directamente al Amazon de su país o a alguna tienda que esté en su país. Simplemente vayan a adrianyepes.com slash recomendados y pueden ver cuáles son los que nosotros utilizamos. Entonces tenemos las tres yemas de huevo, las tres cucharadas de queso mozzarella, la stevia, aquí pusimos media cucharadita de stevia en hoja, Planeta Fit si estás en Ecuador y lo que yo estaba pensando en agregar es mantequilla aquí clarificada con canela. Así es que voy a mezclar la canela con la mantequilla y creo que de aquí debí haber puesto el dulce pero bueno, no importa y de ahí lo voy a agregar después. Una vez descubrí en un video mezclando aceite de coco con canela que la canela se mezcla súper bien con una base grasa. Si tú tratas de mezclar canela en agua no se disuelve pero aquí miren se disuelve súper bien. Antes de comenzar con todo esto del fitness yo era ser izquierdo en la cocina realmente no era nada pero como quería comer sano y rico y de todas estas cosas para poder seguir comiendo sano y rico. No vivir a dieta como hacía antes cuando era gordo. Sí deberían ponerle stevia antes de ponerla con el huevo y el queso. Ahora sí con la batidora vamos a mezclar. probemos de dulce para ver si le hace falta un poco de stevia antes de ir al otro. Ya, necesito una cucharita. No creo que me de salmonella con tampoco, ¿no? No. Está amargo. Quedó un poco amargo. Parece que la hoja de stevia se puede utilizar en algunas cosas pero en esta de aquí no. así que vamos a poner un poco de stevia líquida. Yo creo que esta receta va a ser un desastre porque me acabo de desayunar que la última vez utilizó queso ricota y que no había. No lo voy a poner así que no sé qué tal va a quedar. Es para que quede más dulce. Pero les vamos a ser totalmente sinceros. Si sabe bien, si sabe bien, si sabe mal, si sabe mal y hacemos una segunda oportunidad en otro video. Recuerda que mis recetas quedan buenas. No, puede ser. Ahora vamos a mezclar las claras de huevo con el polvo de hornear o bicarbonato de sodio. ¿Cuánto bicarbonato de sodio y cuántas claras de huevo? Son tres claras de huevo y una cuchara de bicarbonato. ¿Cucharada? Cucharadita. Cucharadita, ya. Cuando tengamos así nuestras claras de huevo a punto de nieve, vamos a colocar nuestra primera mezcla. Ya, el color está feo eso. Colocamos aceite de coco y lo vamos a untar con un papelito para que no se nos pegue nuestra mezcla. Ahora vamos a poner en el horno entre 25 a 30 minutos a una temperatura de 150 grados centígrados. Bueno, y es así como nos queda nuestro pan de canela. Bueno, se ve decente. Vamos a ver qué tal sabe. ¡Ay, licioso! A ver, saquémoslo de ahí. Sí, 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 salió. ¿Salió? Ok. Le voy a dejar la vueltita. Es un cake de canela. Dale, la vuelta es un cake de canela, sí. Hasta huele rico, yo creo que... Puede ser, puede ser. Ahora vamos. Puede ser. Sí. ¡Oh! ¿A que no? No, que va a quedar malo, que por el queso. No, yo decía que por la stevia más que por el queso. Que me de la última hora que no hay el queso. Aquí está hasta el humo, sí. Ahora prueba. A ver. Es verdad. Quedó rico. Yo me quedo con la pica. En serio, en serio, no es broma. Quedó riquísimo esto de aquí. No está nada seco. En verdad quedó bueno. En verdad quedó bueno. Ya, esta otra receta para nuestros planes nutricionales y para nuestro libro de recetas 100% Keto. Si estás en un plan nutricional con nosotros o has descargado alguno de nuestros programas en adrenyepes.com sabes cuánto y en qué momento tienes que comerte esto. Pero si no, como recomendación general, yo te diría que lo puedes utilizar como un desayuno dulce o como una cena dulce si no te gusta. Realmente lo podrías comer como desayuno media tarde o cena. Las cantidades, bueno, si se iba a variar pero bueno, descarga uno de nuestros programas. Después de este video definitivamente nos van a amar porque les vamos a traer unas botanas, unos chips, no sé cómo les digan en su país, díganos en los comentarios. Pero son bajas en carbohidratos, deliciosas y ahora sí van a poder sentarse a ver televisión o simplemente si quieren utilizarlo como una cena y no tienen mucha hambre o tienen ganas de preparar algo muy elaborado pueden preparar esto con nosotros. Bueno, en sí, la base de nuestros chips o nachos es aguacate. Qué versátil que es este elemento. Así es. A parte me encanta, ¿no? Es buenísimo. Buquísimos el aguacate. Ahora estoy pensando que podríamos comernos estos chips con guacamole o ella es redundante. Bueno, ahí vamos a ver. O sea, aquí podemos poner unas opciones de proteína, por decir, atún. Vamos a hacerlo con una mayonesa elaborada la que tú hiciste con aceite de oliva. Ok. Esa es deliciosa, puede hacer una receta así. Ok. Vamos a ver qué le ponemos a Erez al final. Ya. El otro ingrediente que se va a poner es el queso. Aquí mezclamos entre queso mozarella y queso parmesano. En total debe haber unos 60 gramos aquí. Ya. Los otros ingredientes van a ser al gusto. Ponemos ajo molido, sal marina al gusto y como sé que a ti te gustan las cosas picantes vamos a poner pimienta cayena de Planeta Fit. Ahora vamos a agregar orégano, pero como la otra vez ya dejaste indicado que te encanta el orégano en la receta de la pizza se vamos a poner bastante orégano. Y vamos a poner el zumo de un limón. Entonces, ahorita comenzamos a mezclar todos los ingredientes. Bueno, ya quedó lista la masa de nuestras chips y ahora sí el siguiente paso. En un recipiente vamos a colocar un poquito de aceite de coco para que no se pegue. Ahora vamos a tomar un poco nuestra masa la vamos a aplastar Vamos a darle forma. Vamos a darle forma. Y quedan así. ¿Quién diría que con esto puedes hacer una forma que te quede consistente, ¿no? Así es. Ok, y ahora sí al horno ¿por cuánto tiempo? Por 25 minutos haciendo 50 grados centígrados. Y bueno, aquí están nuestros deliciosos chips. Sí quedaron, ¿no? Sí. ¿Se pueden coger? Hay que ponerlos en las fiestas, en las reuniones. En mi cumpleaños que ya pasó. Ya, ya. Eso ya no cuenta. Bueno, y ahora sí vamos a ver qué tal están. Este es el momento esperado. Bueno, la verdad es que esta receta no le hace falta ponerle ningún tipo de dip ni salsa porque está bastante cremosa por el propio aguacate y tiene bastante sabor por la sal de ajo y todo, ¿no? Pero las proporciones tienen que estar bien precisas. Se nos pasó un poquito de la sal porque consideramos que la sal de ajo también es un poco salada. Así que hay que tener cuidado con eso. Bueno, si quieres aprender a preparar más recetas ricas como estas puedes descargar el libro YoFit en adriandiempos.com Te dejo el link en la descripción. No olvides de suscribirte al canal, activar notificaciones y nos vemos en el próximo video.